Y aquí está tu corrido, compa Ernesto Ramírez Y para toda la palomía, allá en el estado de Georgia Y puro pa' adelante viejo A los 12 años salió pa' la Unión Americana Desde pequeño él sufrió, los golpes del destino Ernesto Ramírez su nombre, voy a cantar su corrido La pobreza me obligó, dejar a mi madre sola Al verla triste llorando, se me partía el corazón Ya no llores madre mía, yo te quiero con amor Y así llegué a la frontera, cruzando por el desierto Con mi hermano Juan, cruzamos todo derecho Llegué a finizar y sonar, florida era mi destino Dejoé, hice trabajar, pero no me dieron jale Porque era menor de edad, la gente a mí me humillaba Pero salí yo adelante, la suerte a mí me ayudaba Cuando empecé a trabajar, mi suerte iba cambiando Luego me compré unas trocas, porque quería recorrer Chigán, Illinois, también Carolina del Norte Y también mandamos los saludos Para la familia Ramírez Matías Allá en North Georgia Ánimo Copachano Puro Santo Domingo de Morelos Y así suena, corazón pacífico Un viernes por la mañana Pa' Florida yo viajaba Pero en una curva estaban Unos retenis de Chery En un condado de Mormy De mi troca me bajaba Me pidieron mi licencia Pero yo no lo traía Pero por ser ilegal Yo no me les puse al brinco 500 dólares le di Y así seguí mi destino Así pasaron los años Y yo me fui olvidando De todita mi familia Mayormente a mi mamá El destino cambió mi suerte Mi vida ya no era igual Un día me entró una tristeza De regresar a mi tierra Y sin pensarlo dos veces Llegué a mi pueblo querido Llamado Cerro Campana Por todos muy conocido Luego formé una familia Allá en mi pueblo querido Pero por cosas del destino Volví a Estados Unidos Con la ayuda de mi hermano En George estoy trabajando Saludamos a sus dos hijos Destino y a él Y a Diel y Ernesto Y para sus carnales Allá en los Estados Unidos Yo le doy gracias a Dios Por haberme permitido De reencontrarme con mi hermano Porque él siempre me ha ayudado En las buenas y en las malas Conmigo él siempre ha estado Pero por mi mala suerte Una traición me jugaba Era un 11 de mayo 2019 corría Tranquilamente viajaba Sin saber que pasaría A las 11 de la noche Yo recibía una llamada Que habían matado A mi madre Que gran dolor me causaron Allí junto con mi tío A los dos asesinaron A su casa le llegaron Dándole muerte a los dos A mi madre tan querida Que quería con mucho amor Madre sabes cuánto te amo Te llevo en mi corazón Pero hay un Dios en el cielo Que todo lo juzgará Yo te llevo hacia mis padres Donde no podré alcanzarles Ahora vela por mi vida Para seguir adelante Dice en el compachano Un hombre humilde y sincero Amigo de los amigos Pero siempre como un gallo La mala suerte me ha seguido Pero nunca me he rajado Año de 2021 Me avisaron que mi hermano Lo habían asesinado No he podido superarlo Cuánta tristeza y dolor Mi vida he continuado Me gusta escuchar corridos Cuando me pongo a tomar Me gusta la vida alegre No me gusta apantallar Trabajo de sol a sol Para mis hijos ayudar Noventa y dos Transcurría Año que lo vio nacer En su costa oaxaqueña Desde pequeño era un gallo Ya les canta este corrido La historia del compachano Año que lo vio nacer 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 Año que lo vio nacer